¡Vamos con dos noticias de dos cracks del fútbol mundial! ¡Empezamos por Leo Messi! Estamos cada vez más cerca del mundial y en la selección argentina está muy preocupado por las lesiones que ha sufrido tres de sus estrellas. El primero, que cayó y hasta ahora el más grave, fue Paulo Dybala, quien se retiró de su último partido con el AS Roma por un desgarro que sufrió en el bíceps femoral izquierdo, que pudiera tenerlo fuera del campo hasta 2023. Según lo que ha dicho el propio José Mourinho, aunque hoy tras una resonancia es que se conocerá definitivamente la gravedad de la lesión. Pero otros casos que preocupan aún más por lo que representan en la selección son los de Lionel Messi y Ángel Di María. Este último tuvo que retirarse del partido de la Juventus ante el Maccabi Haifa, obligado por un tirón de la pierna derecha. Leo se encuentra con molestias en la pantorrilla y hasta han asegurado desde Francia que sufre una pequeña molestia en el gemelo, lo que le ha dejado fuera de algunos encuentros y aún sigue haciéndose evaluaciones. A pesar de que la lesión de Dybala es la más grave de las tres y que todo apunta a que no podrá participar en el mundial, los casos de Messi y Di María son los más preocupantes ya que es una dupla vital para la selección, puesto que fue la clave para ganar la última Copa América en 2021, por lo que existen dudas de sus convocatorias y de las condiciones en las que llegarán. Y por supuesto que esto le pone las cosas difíciles al albiceleste a tan poco tiempo de iniciar el Mundial de Qatar. Por tanto, preocupación en Argentina por el estado físico de Leo Messi y además del de Di María y Paulo Dybala. Vamos ahora a hablar de otro crack que está en este caso, como también Leo Messi, en la Ligue 1, Alexis Sánchez y vamos a ver qué ha provocado en la prensa francesa el gran rendimiento del Niño Maravilla. Pese a que a su llegada a Marsella fue una fiesta total, no todos estaban tan contentos con su fichaje. Uno que se mostró inicialmente en contra fue el periodista Daniel Riolo de RMC, quien el pasado agosto aseguró que Alexis llegaba quemado a la Ligue 1. Queremos un campeonato fuerte con un Olympic de Marsella fuerte, un Lyon fuerte, detrás del Paris Saint Germain que está en otro mundo. Pero la realidad no es así porque a Alexis Sánchez nadie lo quiere, viene totalmente quemado, dijo en ese entonces. Y eso fue lo más suave, Marsella parece casa de reposo, Alexis es un viejo que no sirve para nada, complementó el francés. Una dura opinión que parece haber quedado en el pasado, pues el mismo Riolo fue quien se deshizo en elogios por Alexis este martes. Detrás de esta victoria tan importante del OM, hay un tipo, Sánchez, que le da carácter, una forma de alma a este equipo. Nada te obliga a ganar un partido siendo superior táctica o técnicamente, a veces hay otra forma de ganar. La OM lo hizo ante Sporting, escribió. Lo que hace y lo que ofrece Alexis Sánchez es muy importante, tira para arriba a un equipo. Para Aménia Harit, que hizo un buen partido, puso el segundo gol en la victoria ante el Sporting. Es bueno tener un Sánchez que te habla, te orienta, complementó. Por tanto, giro radical en la situación de Alexis Sánchez en Francia.